noticia de última hora hasta el comba se murió aparentemente un compatriota venezolano me pasó un vídeo que él es el único en el mundo que se le está abriendo no entiendo por qué y mira que está el vídeo que me acaba de pasar ahora lo voy a abrir son las 10 y 53 de la noche está ahí diciendo cosas que no son y esto que es una copia o esto es mentira yo estoy aquí abierto todo por excelente que quiere que mejore una carta que que quiere que me gaste cuatro millones aquí ya te voy a gastar aquí cuatro millones y todo aquí qué está pasando todo ahora me voy a salir de aquí y me voy a ir a twitter oficial vamos aquí a su página web y a mí esto que es de mentiras y todo esto es mentira lo que pasa que dice eso porque yo subí este vídeo de hunter combat scan este show no es que a mí no me abre y a ti sí es que a nivel mundial no le está abriendo a nadie de aquí abrir y no abre y los comentarios nadie está diciendo nada 75 víctimas en la última conversación o lo último que publicaron perdón fue hace un día nadie está diciendo nada pero si vamos a youtube y ponemos hasta el comba miren todos los vídeos que hay diciendo de que la página no abre no es que solamente a mi hermano a nadie a nivel mundial tú eres privilegiado yo creo que tú eres el único que va a cobrar este aedro de hunter combat sea al único que le está abriendo en el mundo es a ti porque a más nadie está abriendo la página de hunter combat qué está pasando las teorías que yo puedo pensar es uno están bañando cuentas 2 haciendo una actualización 3 hackearon la plataforma pero se la tuvieran bañando por ip o por país a él no le abre no le debería de abrir porque él está también venezuela también me comentó que a su mamá no le abre que también está en venezuela y a todos mis compañeros que he preguntado a nivel mundial tengo en la república dominicana tengo en costa rica tengo en méxico tengo en argentina tengo en estados unidos tengo en españa tengo en cuba en canadá en uruguay en paraguay en bolivia a todos les preguntado y a nadie le está abriendo hamster comba está dando problemas no sabemos qué está pasando pero como te digo hermanito va a pasar vida para que tú lo veas te voy a ser un poquito famoso tú eres el único privilegiado que le está abriendo así que aprovecha porque vas a ganar mucho dinero vamos a ver las actualizaciones del mismo hamster comba a ver qué dicen si no han dicho nada ni siquiera en twitter menos vas a decir en youtube hay que esperar a ver pero es un problema bien grande y hay mucha gente preocupada sin más nada que decirles se despide su amigo hermano nano coin de sus cuatro canales en el ingresos por internet miren los comentarios aquí también este vídeo a nadie está abriendo nada con el ft nano reacciones y nano coin reino para un próximo vídeo adiósito bye bye